Me siento esclavo en esta relación, no Yo solo espero el momento de lograr la carita, sacarse a mí Solo de los aire, no sea fácil vivir Soledad, quiero ganar mis penas en tus besos Venga a querer a la luna Que arde y que siga ardiendo Con esta canción como una pena suave Voy acariciándome los sentimientos Porque Es nada sin saber que mi corazón Cabe el pasado Me encanta acasionado Por hacerla regresar Me siento, me siento, me siento, me siento Me siento, me siento, me siento, me siento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!